entonces mis amores carlos piña buenas bonzoa melanie bonzoa 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 bonzón muy buenas noches a todos mis amigos hermanos y seguidores de esta hermosa página culturas y creencias esta noche estoy aquí me invitaron como anfitriona de este de este vídeo para hablar un poco sobre el tema de un baile yo como es un baile yo y también hablar un poco la diferencia de un baile yo hice ya más quién es un baile yo y quién es el jack que a veces hay una confusión algunas confusiones entre un baile yo dice ya pero hoy yo voy a explicar que lo que es y que lo que no es y también voy a estar por aquí dando una una recomendación donde una lámpara para algún pero es una lámpara yo le voy a dar una lámpara para cualquier ogun que se lo pueden poner a cualquier ogun como para petición y como para hablar con ogun sea algún ferai sea algún baile yo sea algún baile sea cualquier ogun que ustedes quieran hacer una petición es una lámpara que es sencilla y fácil también luego voy a estar publicando en un vídeo un baño al nombre de ogun al nombre de ogun puede estar publicando no sé cuándo lo voy a poder hacer pero tiene que ser antes del 25 un baño que se hace al nombre de ogun sea cualquier nombre o a cualquier ogun porque no es nada más no es nada más un solo o recuerde que la familia o la familia nago es larga y extendida y hay muchos misterios de la familia nago que no lo mencionan pero son ogunes y están ahí entonces sí yo voy a estar poniendo esa esa lámpara no sé si decirla en vivo o de poner la escrita para que así no se lo olvide porque puede ser que el vídeo se borre o lo que sea pero con una escritura va a estar ahí el post entonces ahora tiene el micrófono apagado ok ok ahora en contra que me iban a ser sí ok comencemos el tema porque tú sabes para no alargar las horas y nada de eso yo sé que mucha gente le gusta que uno hablo pero hay gente no trabaja hay otro que tienen que estar cansado tienen que descansar y más uno también pero uno hace todo el esfuerzo que uno pueda por estar aquí bueno la primera pregunta es quién es algún baño o un baño para mí es él es un médico es como un padre porque algún baño yo te puedes salvar de cualquier veneno que te den y cosas así o un baño te salva de todo te salva de a veces te ayuda a salir de castigo que te dan otros lugar con un baño para mí es un misterio muy 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 demasiado yo tengo tantas historias que si yo me pusiera contarlas durarían o la noche entera hablando o un baño lo es todo un baño es un misterio muy bueno en todos los sentidos a veces tenemos algún la enfermedad uno prende una vela valen yo y habla con valen yo y le dice a valen yo valen yo yo creo que tú me dé la mejoría de esta enfermedad tú le haces una o le ofrece algo y cuando te mejora tú le pones eso que tú le ofreciste para mí un baño es un médico porque digo que es un médico porque él te puede salvar de un veneno que te den o lo que sea hasta de brujería que te tire tú llamas valen yo y valen yo va a salir como un loco a defenderte para mí vale yo lo es todo ahora la segunda pregunta es para poder responder y así voy la segunda a qué división pertenece hace rato dije la división nago es la división del fuego los obunes pertenecen al fuego hay muchos obunes que son de tierra hay otros que son de fuego es por eso que en la simbología del nago siempre se simboliza con el rojo y con el azul el azul viene siendo valiente guerrero y el rojo viene siendo guerra porque ellos lucharon entienden por eso pertenece a la división nago y pertenece al elemento fuego por eso que por eso que en este mes es de los signos de fuego porque valen yo es el 25 de julio y ahora entramos entramos desde el tramo signo de fuego desde el día de tiján porque tiján es fuego valen yo de fuego y también en tierra puede pertenecer a tierra porque hay muchos espíritus de nago que caminan en tierra y caminan en fuego bien y ese es una un algo que le va a servir a mucha persona que a la hora de prenderle a lo unen algo sepa que tiene que ser caliente eso es cosas caliente es un espíritu caliente ahora la tercera pregunta cuáles son sus gustos en qué sentido los gustos bueno vamos a decir los colores que tú le puedes poner sus servicios cosas así bueno bueno ya yo hablé de los colores los colores principalmente es el rojo y el azul hay algunas que usan hay algunas que tienen amarillo algunos que tienen verde algunos que tienen porque no es nada más un solo pero mayormente todos los usan rojo y por ende todo tienen rojo en su en su vestimenta si tú te fijas y tú busca el color que representa el nago es el rojo y el azul el rojo y el azul yo lo dije desde el principio porque porque son espíritus de fuego su gusto a valen yo que le gusta valen yo bueno para no alardear tanto el tema a valen yo le gusta que las personas no sean no sean arrogantes porque valen yo es un espíritu muy humilde a valen yo no le gusta la arrogancia si tuviera con arrogancia a valen yo no no creo que te haga caso porque valen yo es un espíritu que cuando tú hablas con él y tú hablas con él de corazón no de como dicen de boca para afuera tú hablas con él de corazón él te responde pero tienes que hacerlo de corazón porque valen yo no responde cuando una persona viene como en una forma de buscar una un beneficio o buscar una algo como para el brillar valen yo un espíritu humilde valen yo un espíritu muy sencillo y es fácil de trabajar con él y valen yo es fácil de atender y a la hora de tu ponerle una comida valen yo o los okuna le gusta amor o moro negro moro rojo usted sabe que luego una le gusta añame plátano batata siempre en la comida hay que ponerle eso entiende dice aquí que vela se le prende o ahí está rojo blanco y azul le puede prender blanco y azul también depende a la petición que tú vayas a hacer yo se la prendo rojo y azul porque yo tengo otro tipo de petición que le podría hacer pero tú le puedes prender blanco y azul si tú vas a hacer una petición vamos a decir para conseguir visa para viajar o cosas si tú le prendes blanco y azul pero como yo si yo quiero una petición para algo muy fuerte para personas que tienen complot de hacerme daño yo le prendo una roja y no le prendo azul pero si es para otra cosa yo también le puedo prender una roja y una azul puede prenderle roja azul y blanco entonces cuál es la otra pregunta ya hablé sobre la comida que le gusta a ser movido decir ellos valen yo tú le puedes poner chivo tú le puedes poner gallo porque luego una le gusta el gallo y el chivo entiendo a los buenos le gusta el gallo y el chivo es el ese es la comida que tú le puedes poner a valen yo valen yo es sencillo de tú ponerle comida tú puedes ponerle un día un modo de aviso a la roja porque le puede poner un poco de aviso a la roja en otro lugar en una otra bandeja le pone víveres y le puede poner gallina el gallo perdón porque hay personas que león le ponen chivo porque vamos a decir en ese en ese patio no le gustan derramar sangre tú le puedes poner un gallo porque cuando se mata chivo tú sabes que siempre se derrama sangre ya es un animal más más fuerte pero tú le puedes poner el gallo que es muy bueno ponerle gallo y ponerle su comida y a la hora de entregarle a valen yo esa comida tú tienes que hacerlo con fe sea lo que tú vayas ponerle cualquier petición que tú le vayas poner tiene que hacerlo con fe porque valen yo lo que más les gusta es la humildad aunque me dicen aquí que faltan su bebida o claro porque todavía no llegaba esa pregunta por eso es que no le he dicho la bebida porque estamos poco a poco respondiendo a la pregunta pero no he llegado a la pregunta entonces al capone está aquí pero yo no sé cómo entrar los un bacones mi madrina vamos decimos todos los bebidas y todo en esta pregunta porque no sale otra sin más más adelante porque en la mentira valen yo porque los los espíritus nago los espíritus nago le gusta la la bebida caliente porque si son espíritus de fuego tú sabes que van a pedir bebida caliente como ron y siempre siempre en un servicio que usted le ponga a valen yo póngale su café porque valen yo le gusta beber café le gusta beber ron y le gusta fumar tabaco porque eso lo que más le gusta los subúnen y con permiso también se lo puede poner su vino también que yo estoy hablando en mi punto de vista y tal porque aquí le ponen vino tú sabes también la persona le ponen por el vino depende como en ese patio en ese lugar atiendan a valen yo para recalcar para que no digan que lo que está hablando melani en mi casa yo le pongo así entonces usted lo quiere poner dulce usted le pone su vino y le guía es como usted dice del color de la vela depende de su petición si en ese patio no deja más la sangre es usted a lo mejor le van a dar se van en yo vino si todo con su reglamento todo con su reglamento y su orden porque todo tiene orden el reglamento la próxima pregunta dice cómo se manifiesta bueno si estamos hablando de un espíritu que es el nago que un espíritu caliente sabe que la manifestación de lo une fuerte cuando llegan los sobúnen cuando llegan llegan revolteados que no conocen a nadie y lo primero que buscan en su machete porque es un espíritu guerrero tú sabes que van a estar así y quizás en ese momento la persona dice pero vale yo no me está conociendo si él te está conociendo lo que pasa es que esa es su manera de subir son espíritus que suben fuerte y a la hora de subir se dan a sentir yo siento que la división que se da a sentir más es el nago cuando el nago sube cuando un lua nago sube tú sientes que llegó eso es para que la gente sepan cuando una gente se está montando con un espíritu nago deben de darse cuenta en el sentido que yo lo estoy explicando que ustedes van a sentir que tú va a decir pero mira pero ahí se siente que hay algo porque el nago se siente el nago cuando se siente tan fuerte que tú lo siente en el pecho y tú dices pero yo tengo algo así un caliente en el pecho eso el espíritu nago así es que se manifiesta se manifiestan fuertemente entonces la otra pregunta es para qué se puede utilizar su fuerza bueno depende como para explicar al principio tú puedes utilizar la fuerza de la fuerza de valen yo o para cosas buenas para protección son espíritus que le gustan proteger los espíritus nago son muy ñoños cuando tienen a sus hijos y a la hora de salir a pelear por sus hijos salen a pelear no van a dejar sus hijos solos entonces por eso dije desde el principio valen yo para mí lo es todo porque valen yo es un espíritu que hasta te puede salvar de que alguien te ha retirado una brujería de que alguien te te dé un veneno es un espíritu que te puede salvar de todo entonces a la hora de usted trabajar con valen yo yo siempre digo trate de pedirle cosas buenas porque valen yo un espíritu justo cuando usted vaya donde valen yo usted tiene que ir que usted no sea culpable de lo que usted está haciendo pero si usted es culpable usted va y prende esa vela tú crees que la persona valen yo le va a hacer algo a la persona es a ti que te lo va a hacer porque valen yo un espíritu justo es un espíritu que no va con la injusticia si algo está mal está mal si algo está bien está bien ese es valen yo a la hora de trabajar con valen yo pídale cosas buenas e importantes no cosas que no sean que que sean innecesarias ese es valen yo para mí para mí eso ese es valen yo el espíritu nago si le puedo agregar algo a eso valen yo es quien se encarga de ser con tan algo entonces imagínate la fuerza que trae valen yo detrás es bueno si tras viene con mucha mucha fuerza porque viene con más espíritu caro es por eso que digo que a la hora de sentir en algo tú sientes que en algo se siente se siente porque tú dices algo llegó de en el espíritu nago no no llega por llegar hacia lo loco pero su mental la pregunta pregunta dice el lado bueno y el lado malo todos sabemos que hasta uno mismo tenemos lado bueno y tenemos lado malo porque digo que uno tiene algo malo cuando una persona te está haciendo algo y te está molestando tanto llega un momento que tú le va a mandar un fundazo y cuando una persona está hablando disparate de ti diciendo cosas malas de ti e inventando y haciendo un complot contra ti llega un momento lo que tú le vas a mandar un fundazo no quiero decir que cada vez que alguien está hablando mal de ti tú tienes que mandarlo un fundazo un fuetazo no sino que hay personas que a veces sacan a uno de su lugar de su lugar de su paz personas que comienzan a hablar mal de uno y decir cosas malas de uno y son personas que tú le preguntas algo no tiene nada de fundamento entiendo entonces valen yo a la hora de ser valen yo puede ser bueno puede ser malo valen yo puede ahora mismo reírse contigo y decir mi niño yo te quiero mucho pero si tú le haces algo malo te va a partir la cabeza eso ni hay que preguntarlo todos sabemos que todos los espíritus sean sean dulces porque hasta la misma fredad todos esos espíritus tienen su lado malo depende y lo más que tú ves que diga tranquilo esos son los más peligrosos los más peligrosos esos espíritus que tú ves que usan de que español o blanco y cosas blancas tengan miedo a su espíritu porque su espíritu son cuatro a la hora de no lo piensa dos veces que más a veces los espíritus pero te dan más chance que los espíritus dulces porque los espíritus dulces cuando te van a partir la cabeza ellos no miran para los lados ellos siguen derechos entiendo dice aquí las me hacen una pregunta sobre la otra pregunta en esta pregunta es verdad que él va a depender la esencia de la persona o sea la fuerza de la persona eso depende tú sabes que hay personas que tienen su cuadro espiritual más abierto hay otros que tienen su cuadro espiritual más depende también como tú dices la fuerza de la persona porque puede ser que valen yo en cabeza me hace de una forma en cabeza de ser de una forma y depende porque quizá yo sea vamos a decir agresiva pero debe ser delicado y tranquilo de entiendo en mí y dice aquí que es un padre que corre claro que sí vale yo no va con lo mal hecho lo dije él no va con la injusticia cuando tú eres yo soy de valen yo y tú eres o de valen yo y tú estás haciendo una cosa mala contra mí vale yo no importa que los dos seamos hijos era la hora de que te va a dar te va a dar punto no tiene que ver no tiene que ver con eso porque él no va con la injusticia valen yo es un espíritu justo a la hora de castigar a alguien si tú eres culpable con tu culto lo que viene para ti y punto pero si tú no eres culpable no va a llegar nada a ti por eso que cuando tú le pidas valen yo le prendo una vela por algo ten cuidado si tú eres culpable no prenda la vela si tú eres culpable no prenda no es así a mí me ha pasado mi par de par de cositas con ese señor oíste no prenda la vela cuando tú eres culpable no lo haga yo no prendería la vela si yo sé que soy culpable a valen yo no eso eso es seguro mi castigo y el castigo de valen yo es muy fuerte que yo no puedo ni yo no sé ni qué decir eso castigo que daba niño que el consulado él mueve los pesos un buen punto de eso mi gente se ponen esa lágrima de sangre oye valen yo a la hora de castigarte no pero vale yo te ponen a gritar lágrimas de sangre que tú dices ay dios mío y que yo voy a hacer que yo voy a hacer yo no aguanto más ya esto esto está fuerte dios mío ellos mío ay dios mío yo yo tengo mucho miedo valen yo en el sentido de que cuando valen yo va a partir cabeza no es como yo que diga mira yo te voy a partir la cabeza mentira yo no te voy a partir ninguna cabeza porque aquí va a dar un abrazo no da ese día que valen yo te voy a partir la cabeza mira se queda calladito no dice nada valen yo cuando va a hacer sus cosas no habla es yo siento que es el espíritu más tranquilo que a la hora de darte tu fuetazo se queda tranquilo pero por eso es el lema porque como lo ven tranquilo como yo dije él manda lo en logune él tiene que ser más malo que todo esto oye pero tú sabes que algún ferrari es caliente no es fácil pero como así esté arrestado algo técnico muy tranquilo que sube en una silla y que a veces lo que se para a saludar y a recibir su mesa ese tenga mucho cuidado en celular porque a la hora de partirle la cabeza lucho lo digo no sé que ve nadie, yo no sé hay uno caliente por aquí, con él está tranquila, que yo lo veo aquí a la hora de perderte la cabeza, él no tiene que ver con eso a la hora de perderte la cabeza es como dice el creador para que mamá, para que papá no le importa a nadie no le importa que tú seas su hijo te estoy diciendo que tú puedes ser su niño bonito tú puedes ser él te puede querer y amar pero si tú estás haciendo algo mal no ni se te ocurra decirle valen yo llamalo, prende una vela mejor quédate tranquilo si yo tengo eso en la cabeza es por algo por algo es porque las cosas no pasan por pasar, porque es que hay mucha gente que se pone a inventar y eso trae consecuencias a inventar, oye, eso trae muchas consecuencias cuando uno está haciendo cosas malas y uno se pone a inventar entonces a la hora de la verdad ¿cómo cómo tú te vas a ir de descarado de Andevale y yo decirle mira fulano me está haciendo esto mira porque hay que decir descarado pues ay dios mío entonces la próxima pregunta bueno la próxima pregunta es la relación entre valen yo y matriz y li son compañeros de trabajo son compañeros de trabajo si usted si usted fija que los vallín cuando hay un vallín siempre la gente pone a valen yo y a matriz y li junto y la gente que son mario mujer que son mario mujer son compañeros de trabajo trabajan juntos incluso las mejores cosas a veces se resuelven con ellos juntos digo bueno yo lo voy a decir en mi caso no voy a decir que obligatoriamente que tú vas a tener que hacerlo si yo quiero si yo quiero resolver algo que me está angustiando yo lo pongo a yodo aunque no me gusta mucho molestar con metriz y li porque ella es muy peligrosa es muy peligrosa rey y reina eso es mucha gente usa uno o el otro no combina en esa fuerza como así estamos abordando primero valen yo luego sellar si porque primero tengo que hablar de valen yo porque en verdad en verdad el mes ahora es valen yo y sellar luego voy a explicar quien es sellar y como es sellar pero donde la próxima dice como se le puede presentar a la gente o con valen yo como se le puede presentar a la persona como si sueñan con él como son algunas fases para ver que tú puedas bueno yo lo voy a decir en mi historia ahora ya ya si ustedes tienen otro concepto otra cosa pero en mi voy a hablar en forma mía no voy a hablar en general cuando yo me sueño con valen yo yo me sueño con una persona clarita un hombre alto un hombre alto y elegante muy bonito pero no es muy joven estoy hablando de un hombre entre 40 y pico de años vamos a decir ese es valen yo cuando yo lo veo y cuando yo lo veo él me habla suave a mí él me habla tranquilo pero una sola vez yo vi a valen yo que me habló duro y tuve miedo y cuando me habló duro yo me levanté asustada y hasta estaba llorando porque yo pensaba que me iba a pasar algo malo y valen yo me habló duro era porque valen yo me dijo a mí una hija mía no anda llorando ni rogándole a nadie levántate y deja de llorar que es lo que te pasa párate y ahí tú vas a seguir sufriendo y llorando en esa esquina párate me dijo y ahí yo me entonces yo estoy hablando de en mí en mi caso cuando valen yo me hablo duro que me hablo como un papá cuando un papá le hablo a sus hijos que está quillado que tú estás haciendo cosas malas así me habló valen yo me dijo párate levántate de ahí tú te vas a dejar joder tú vas a seguir sufriendo tú vas a seguir llorando ahí yo no te quiero ver ahí me dijo esa vez valen yo cuando me habló duro tuve miedo y dije yo no voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo porque si si yo sigo haciendo eso yo no sé qué me puede pasar porque me habló duro a la hora de manifestarse valen yo en sueño depende a mí cuando él me habla yo me he soñado con él y me he soñado con él me he hablado suave pero una sola vez le estoy diciendo me habló duro y tuve miedo te estoy hablando que tuve tanto miedo que cuando yo menciono eso ahora me da miedo y se me quiere salir la lágrima porque cuando yo me acuerdo de eso yo me levanté y yo dije pero y es verdad lo que dice valen yo yo me voy a quedar aquí a cota y voy a seguir en eso no tengo que pararme y salir y sacudirme y después que yo hice todo lo que yo hice todo se arregló todo se arregló porque yo tenía una idea en mi mente que era una idea fatal y valen yo me paro de una cama oye me habló porque a mí no me diga nadie que cuando un misterio es tuyo y te ve sufriendo y te ve que tú estás sufriendo por una estupidez porque a veces uno sufre por estupidez porque uno se pone a pensar en cosas que no valen la pena y un misterio te ve a ti sufriendo tú crees que valen yo no va a salir de donde sea y te va a decir lo que sea valen yo cuando se manifieste en sueño es a decirte cosas importantes porque tampoco es un espíritu burlón que va a venir a que tú te soñaste con él que tú lo viste caminando y no te es a puya vivay no tengo que decir así porque hay muchos espíritus que son unos burlones que se ríen de uno que vienen de uno a reírse pero valen yo no valen yo cuando viene a hablar es algo importante mira cuando valen yo cuando yo valen yo viene donde tienes sueño tú tienes que ponerte como como se ponen los policías y los cadetes cuando va a hablar es jefe en atención porque valen yo el sueño no viene a hablar de disparate oye yo nunca he tenido oye estoy diciendo por mí por mi parte cuando valen yo me habla es algo importante que va a venir a decirme pero cuando algún ferrari me habla y yo me sueño con él digo esto de algún ferrari cuando algún ferrari me habla en sueño eso que es un ferrari va a ser una baila yo no voy a hablar para esto entonces la próxima pregunta claro porque así no voy a hablar